Aquí tenemos la salpicadera derecha del safari en condiciones impecables. La otra que anuncié está hojalateada y está toda la alcatel. Esta está impecable como para un cambio en algún golpe de un safari de colección. Está impecable, tiene todas sus formas, todos sus trazos. Se le pintó de primer porque acá en Quetzalcán hay mucha verdad, pero vean la de reverso. Compárenla con la otra, miren. Esta está en condiciones impecables. Ahí está, perfectamente bien. Esta es la que se va a enviar también con envío gratis, pero esta sí la anuncio como impecable. Ya nada más es cuestión de que lo jalatero la centre, la cuadre y la pinte. Del lado derecho que es la más usual, la que más golpea uno.